Con eso que dice, suena de la siguiente manera Año de 1900, de 1930 Ya murió Hilario Carrillo, fuese correlada y defensa Estaba en Santa Teresa, y le dice a su señora Ando muy desesperado, no sé qué me pasa ahora El 14 de septiembre, Carrillo les dijo a todos Ahora no jugamos gallos, mejor vamos a los dos Rocha le sacó el boleto, porque ya lo conocía Su gente se fue por tierra, y él se fue por autovía Carrillo se fue a San Pedro, por las calles no cabía Hacia bailar su caballo, porque deberás podía Le gritó toda su pleno, también le gritó pasó Con los bueyes de tu rancho, anda enséñate al azar Carrillo le contestó, bájate tú que eres bueno Sabes que estamos pendientes, y a la salida nos vemos El señor Pascual Ortega, ya no pudo estar en paz Fue a su casa, y sacó el mazo, y a Carrillo iba a matar Carrillo quedó tirado, en su sangre se veía Pascual se quedó parado, viendo pa' donde corría Pasó la casualidad, que los dos salieron juntos A las once de la noche, Carrillo ya era de punto Adiós, hacienda de Chávez, Las Vegas y Jaboncillo Casa de Santa Teresa, donde habitaba Carrillo Con placido, patroncito, Hilario Carillo para todos ustedes De los temas solicitados esta noche